Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar una receta típica de Cornwell. Un dulce británico, que es el más comido en Reino Unido. Y una muy buena receta para preparar en Halloween. Que es muy fácil de hacer y muy rica. Entonces, vamos a pasar a los ingredientes, que es azúcar rubio, leche, leche condensada, manteca. Y el clásico es con whisky y vainilla. Pero también pueden hacer otras variantes sustituyendo el whisky y la vainilla. Por pasacirrón, por ejemplo, frutos secos como almendras, pistachos. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la elaboración. Entonces vamos con el azúcar rubio. La leche condensada. Leche común. Manteca. El whisky y la vainilla que, si queremos hacer otra variante, sustituimos esto por lo que deseamos. Por lo general pueden ser las mismas cantidades y si es frutos secos, a esta receta podemos agregarle 100 gramos. Entonces pasamos al fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.